Hola macho seductor, ¿cómo estás? Soy Andrés Orraca, director del blog como-conquistarunamujer.com En el video de veremos cómo acercarse a una mujer te revelaré un secreto oculto Todo hombre quiere aprender a cómo acercarse a una mujer pues si no lo hacemos jamás las tendremos La ansiedad por acercarse a una chica es un temor masculino y es muy común ¿No creerías cuántos hombres me han dicho el pavor que les produce acercarse a una chica hermosa? Claro, quieren poder acercarse para atraerlas y conquistarlas pero sólo el hecho de pensar en acercarse a esa mujer los aterroriza Yo solía tener el mismo problema Después de años de ensayos, errores, tratando de resolverlo te tengo la solución Cuando te acerques a una chica, de esas chicas hermosas que te ponen nervioso Probablemente te concentras mucho en su apariencia Pregúntate eso Dime Cuando te acercas a ella, te concentras mucho en su apariencia, en lo bien que se ve De hecho, estás tan impactado por su belleza que pensar en ir a hablarle te pone nervioso Sí o sí Debes recordar esto Ellas también son seres humanos Igual que tú, igual que yo No hay necesidad de ponerte nervioso para conversar con ella Son como cualquier otro Sí, son lindas Pero eso es sólo la cubierta exterior Piensa en esto ¿Te pone más nervioso conducir un Ferrari que un Ford? Seguro que no Porque ambos son autos Uno se ve mucho mejor que el otro Pero al final son sólo autos Los dos funcionan más o menos igual Y si puedes conducir un Ford Definitivamente puedes conducir un Ferrari Pues las chicas son como todo el mundo Incluso las más lindas Son igual que tus amigos Son igual que tu familia Son igual que tus compañeros de trabajo O que cualquier mujer con quien interactúes Como tu madre, hermana, prima, etc Es lo mismo Es tu forma de ver las cosas Lo que te hace dudar y ponerte nervioso Tú sabes hablar Pero cuando te ves con una mujer muy hermosa Entonces te cohibes Gagueas Las palabras no te salen Es por tu forma de ver Tú sabes hablar Tú sabes hablar Bien, mi forma de superarlo fue Dejando de verlas como chicas sexys Simple Intenta ignorar que son atractivas Ignóralo Y míralas como son Como lo que realmente ellas son Personas Como todo el mundo Te va a sorprender Ver cuántas de esas chicas También son inseguras Y te digo que casi todas Las que conozco Bien hermosas Lo son Y también te sugiero olvidar el resultado Cuando te acercas a una chica hermosa No imagines un resultado ¿Cuál es el resultado? Lo que tú quieres Conquistarla Y generar una buena impresión No, no, nada de eso Enfócate en divertirte Solo estás yendo a conocerla A ver si ella vale la pena No es al revés Recuerda Solo estás yendo A conocerla Y ver si ella vale la pena Si te gusta su personalidad Entonces puedes considerar seducirla Pero para entonces Ya habrás superado la ansiedad Me vas entendiendo Si te gusta su personalidad No te enfoques en la belleza Eso viene después Si ves el asunto Como un simple encuentro amigable No comenzarás a sudar Ni a tartamudear Hablarás igual que Que hablas con tu hermana Con tu prima Con tu mamá Con tu amiga Te apuesto a que A que hablas con personas A las que ya tienes Algo de confianza De forma normal y fluida Así lo puedes hacer Con una mujer De esas tipo 10 Si haces lo que te digo Ve e inténtalo Recuerda Son personas normales Como el resto Ahora bien Sé que tomará tiempo Aprender Para cómo acercarte A una mujer De la forma en que Que te estoy diciendo Pero créeme Es lo más fácil Pero tu mente Te querrá traicionar Te vas a caer Un par de veces Se te trabará la lengua Pero luego Tomarás seguridad Y lo harás bien Pero tienes que tomar acción ¿Ok? Bien Ahora presta atención Si de verdad Quieres perfeccionar El arte de seducir Y conquistar Mujeres hermosas Y perder el miedo A ellas Aprende Con el hombre Que ya ha ayudado A miles A conquistar chicas Con quienes Jamás Pensaron Que tendrían Una oportunidad Haz clic ahora En el enlace Que ves aquí abajo En la descripción De este video Y descarga Todo nuestro material Completamente gratis Para ti Vamos Haz clic ahora Y nos comunicamos Dentro Por tu éxito Conquistando Chicas hermosas Se despide Tu amigo Andrés Orraca De como guión Conquistar una mujer Punto com Chao